El día de ayer fue Domingo de Ramos. Hubo una escenificación específicamente del grupo Ángel de Plateros, como es tradicional. Bajaron del autodenominado El Pico y a pesar de que estaba siendo un aeronazo de los mil demonios, el grupo, precisamente el Ángel y precisamente Daniel, el que en esta ocasión fungió como Cristo, así como con todos y cada uno de sus apóstoles, trajinaron y peregrinaron por las principales calles, precisamente de Plateros, con el firme propósito y el firme objetivo de que todos y cada uno de los peregrinos que visitaban al Santo Niño de Atocha, tanto al Santo Niño de Atocha que se está en cuenta en la iglesia, así como al Santo Niño de Atocha, el Cachetonzote que está allá más arriba, bueno, pues se dieran cuenta específicamente de lo que está pasando con respecto a esta situación. Les comento que, pues como era de manera tradicional, pues se utilizó el típico burrico, el burrico que, bueno, pues Cristo no lo utilizó, bueno, o sea, quien jugó como Cristo, como que siento que el burro no estaba tanto mal, pero el perro no se apartaba del burro, yo no sé si a Jesús le tocó un perro. Y bueno, pues fue una escenificación me parece que de las más importantes, de las más trascendentales porque participan padres de familia, sus niños, a veces lo veo como que si fuera Amanda. En esta escenificación, precisamente, del Domingo de Ramos fue este lugar. A la par, un gran cúmulo, precisamente, de personas que venían de distintos lugares, bueno, pues se posturaron, precisamente, ahí en el Templo de Plateros. Posteriormente llegó la avanzada. Ahí, en ese lugar, en el atrio del Templo de Plateros, se escenificó, precisamente, uno de los pasajes bíblicos, como es el hecho de que cuando llega Jesús y ve que su templo lo están utilizando como un mercado, un mercader, bueno, pues ahí, de volada, bueno, pues comienza, precisamente, el problema. Y bueno, pues ahí se hace como una obra de teatro. Y hay que aclararlo. Fíjense que estas imágenes yo las subí a, ¿cómo se llama, Chato? A la página de Facebook y la gente empezó a criticarles que, ¿por qué tanta violencia? Es que no es violencia, fueron los hechos que sucedieron. Así, así como tal, sucedieron. Entonces, amigos del auditorio, bueno, sin duda, sin duda fue un evento que me parece presencial, muy bonito. En muchos templos del municipio de Fernillo se desarrollaron, precisamente, este tipo de, ¿cómo se llama, Chato? Pues de pasajes bíblicos, vivientes, a la manera en que pudieron. Vestidos, vestían a los apóstoles, unos más a Cristos, con burricos o algo así. Y en el caso de Plateros, pues el grupo Ángel hizo lo propio, precisamente, ahí en ese lugar. Y bueno, pues, amigos del auditorio, esto fue lo que vino sucediendo. Ya estaba montado el cuadro, específicamente en el atrio principal, la escalinata principal, casi, casi, para accesar a lo que viene siendo el templo de Santo Niño de Atocha, ahí en ese sitio. Rafita, quedamos en que me vas a ayudar, adelantándole poquito, por favor. Ok, ahí es ya la escenificación, precisamente, donde, este, ¿cómo se llama? Donde, bueno, pues es el mercado. Vamos a escuchar un poquito, a ver si se alcanza a escuchar por el aire. ¿Salud? ¡Agua! 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 ¡Mierda tu maíz! ¡Agua! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Esto es piso sagrado! ¡Largo! ¡Fuera de aquí! han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Alto de aquí! ¡Fuera! 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 ¡Nosotros te hacemos la ley! ¡No tú! Son unos hipócritas. Hipócritas. Hacen plegarias con cosas. No pueden servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Dices ser muy inteligente. Bien, pues el ironazo que estaba haciendo la verdad no permitía tanto precisamente en torno a esta escena precisamente del Domingo de Ramos. Por otro lado, Rafita, ya la propia ley católica por el padre Antonio Soto Guerrero, bueno, pues en principio había bastante participación de los peligreses quienes se dieron cita ahí en ese lugar específicamente de San Antonio de Atocha. Te he dicho, ¿sabes cuántos? ¿Cuántos conté chatos? Como comerciantes vendiendo palmillas como unos 800. No, no había tantos, pero sí había unos 30, 40. Entonces, es decir, que mucha gente en Fermilio se da esa tradición precisamente de ir ahí a la iglesia de Plateros. Vamos a escuchar al padre Antonio Soto Guerrero precisamente toda la bendición que hace de los ramos y de las palmillas para quienes se dieron cita ahí a Plateros que había una gran multitud de gente. Bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Cristo Rey triunfante que entras en la ciudad santa Bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Que el Señor esté con ustedes El Santo Evangelio según San Lucas Jesús acompañado de sus discípulos iba camino de Jerusalén y al acercarse a Betfague y a Betania junto al monte llamado de los olivos envió a dos de sus discípulos diciéndole Vayan al cacerío que está enfrente a ustedes Al entrar encontrarán atado un burrito que nadie ha montado todavía Desátenlo y tráiganmelo aquí Si alguien les pregunta por qué lo desata díganle El Señor lo necesita Fueron y encontraron todo como el Señor les había dicho y mientras desataban el burro los dueños le preguntaron ¿Por qué lo desamarran? Ellos contestaron El Señor lo necesita Se llevaron el burro El Rey que viene en el nombre del Señor Paz en el cielo y gloria en las alturas Algunos fariseos que iban entre la gente le dijeron Maestro reprende a tus discípulos Él les replicó Les aseguro que si ellos se callan gritarán las piedras Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Agitando nuestros ramos vamos a ir al templo Primero va a ir la Cruz Santa los acólitos y luego después toda la profesión Hermanos como la mujer un hombre que se llamaba Acompañemos también nosotros con júbilo del Señor y procedamos en paz